Y bueno, muchos de ustedes también. Estamos reunidos porque hoy se cumple un mes más, o sea, tres años y cinco meses de la muerte de nuestro Diego, que fue muerto por compañeros de ustedes, señores policías. Esta luz que tenemos en nuestra mano representa la búsqueda de la verdad, la transparencia, la verdad que necesitamos todo para que se resuelva de una vez por todo lo que hicieron con mi hijo, todo el daño que le causaron la burla y todo lo que estamos pasando nosotros, la familia. Y también por todas las situaciones que en la actualidad y desde el momento que pasó lo de mi hijo, sigue sucediendo. Porque la señora gobernadora y los funcionarios que la acompañan respaldan, respaldan al señor jefe de policía para que ustedes hagan del ser humano lo que ustedes quieran. Y les quiero decir que están muy equivocados. Ustedes no son dueños de la vida de nadie, de nadie. Creo que a ustedes tampoco les gustaría que nadie, como no les gusta que les falte respeto a nadie, así deben respetar a los demás. Mataron un ser humano divino. Digo divino porque era un joven hermoso, hermoso en su interior. Él es mi hijo, digo, Iván Pachao. Era un chico humilde, un chico que tenía mucho por vivir, un chico que tenía muchas ganas de seguir adelante, de progresar, y un chico que nunca tuvo una causa, nunca le hizo daño a nadie, y que por solo pedir que, por defender a su amigo que lo estaban golpeando los policías en la calle, solo por ese motivo, fue golpeado, metido en una camioneta, y luego entró en una comisaría que ya salió prácticamente muerto. Es totalmente injusto lo que pasó y lo que sigue sucediendo. Este daño que le causaron a mi hijo es irreparable. No se lo deseo a nadie, a usted, señora gobernadora, funcionarios que la acompañan, la justicia de Catamarca, ni a la peor persona le deseo lo que nos pasó a nosotros. Lo digo personalmente, o sea, por mí, más aún, porque soy la mamá de Diego. Y pasé y sigo pasando muchas cosas que no se imaginan ustedes. Son dolores intensos, dolores del alma, que no se repara con nada. Y solo pedimos y solo rogamos, yo le pido a Dios día a día, para que se haga justicia por todo el daño que causaron a mi Diego. Les pido policías, señores policías, y ojalá les puedan transmitir a sus compañeros, que sean respetuosos con el ser humano, a quienes ustedes llaman delincuentes de la calle, los jóvenes necesitan un trato especial, porque por alguna razón están haciendo la vida que hacen y no deben aprovechar para golpearlos y hacer todo lo que hacen con ellos, hasta inclusive, hasta dañar órganos, como hicieron con el chico Pau Cará, que está gravemente ahora internado en el Hospital San Juan Bautista. Al igual que con la familia Arias, donde tomaron el, tuvieron el abuso de entrar a su casa y golpear a toda la familia completa. Y esos casos, como muchos más, ustedes son un ser humano más como nosotros, y que les den un uniforme, una pistola, unas botas con las que maltratan muy mal al ser humano, no los hacen mejores personas. Por el contrario, les pido que sean un poquito sensibles, humanos, porque esos son, y las personas que cometen delitos se los juzgan de otro modo, no ustedes aprovechando de la autoridad que les dan sus superiores para golpear y maltratar y de la forma que a ustedes se les ocurre. Señora Gobernadora, estoy para recordarle que el día que mi hijo agonizaba en el hospital, usted me prometió, muy cerca mío, estando muy cerca mío a mi lado, y cuando fue junto con sus demás compañeros funcionarios, le prometió que me ayudaría para que se haga justicia por mi hijo y que los policías pagarían su condena en la cárcel como merecían. Hoy, a tres años y cinco meses de la muerte de mi hijo, estos policías siguen libres, trabajando normalmente, como si nada hubiesen hecho. Usted tiene una gran responsabilidad de todo esto que pasa, señora, y usted es una mentirosa, una corrupta más, como los ministros de Seguridad, como el Secretario de Seguridad, como los fiscales, Miguel Mésir, Marcelo Sago, algunos jueces también, porque todo esto es un encubrimiento, y con esto no vamos hacia ningún lado, hace falta honestidad. ¿Sabe cuál es el cambio que necesitamos realmente, señora gobernadora y señores policías? Necesitamos gente honesta, necesitamos la verdad, necesitamos justicia. Esos son los cambios que necesitamos. Necesitamos sensibilidad para las personas humildes y que pasan por muchas situaciones de pobreza. Realmente me decepcionó muchísimo, señora Corpazzi. Si se merece, realmente le pongo un título de señora que realmente no lo merece. le pido una vez más que usted puede interceder, usted puede tomar asunto en esta situación, usted puede hacer, ayudarnos para que esto se resuelva de una vez por todas. hoy por hoy, yo lo único que hago, y tal vez les parezca ridículo lo que les voy a decir, me aferré mucho a Dios y Dios, ¿quién es que me sostiene después de la muerte de mi hijo? Porque a pesar que tengo ocho hijos más y unos nietos divinos, mi Diego me sigue faltando, lo sigo necesitando, lo extraño muchísimo y realmente no le deseo a nadie que le pase lo que me sucedió a mí. Tengo un poquito de sensibilidad y recuerde lo que me prometió señora Gobernadora, ayúdenos para que esto se resuelva de una vez por todas y por lo menos nuestra familia podamos vivir por lo menos un poco más tranquilos y ya dejar de venir a tener que rogar, implorar que se haga justicia por algo que es el deber de ustedes como gobernantes, como justicia de Catamarca. Nada más. ¡Gracias!